Desde Espinar, Cusco, Perú Es la más bonita Escucha bien, mira bien Y no te equivoques Porque aquí está Flor y Aurelita Y solo para ti Dime, dime, dime que no me quieres Dime, dime, dime que me pasó No comprendo, no entiendo hasta ahora Porque me cambiaste por otra mujer Así, así Dime, dime, dime que no me quieres Dime, dime, dime que te pasó No comprendo, no entiendo hasta ahora Porque me cambiaste por otra mujer Si te calentaste tú la cabeza Porque no te echaste agua fría Así para que te olvides para siempre Y no me vuelvas a buscar nunca más Si te calentaste tú la cabeza Porque no te echaste agua fría Así para que te olvides para siempre Y nunca me vuelvas a buscar jamás Dime, 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 dime que no me quieres Dime, dime, dime que te pasó No comprendo, no entiendo hasta ahora Porque no te echaste agua fría Así para que te olvides para siempre Y nunca me vuelvas a buscar jamás Unidos en un solo corazón Por el verdadero amor Por el verdadero amor Lorenzo Tacunan y Lili Quispe Así No porque me dices que no me quieres Toda una vida voy a llorar Seguiré luchando, saldré adelante Para que te lo sepa, seré feliz No porque me dices que no me quieres Toda una vida voy a llorar Seguiré luchando, saldré adelante Para que te lo sepa, seré feliz Baila, baila, baila Julio Hacha Y Gladys Meita Ulita Man Con transportes Willy De Wilfredo Poncara Y la señora Isidora Cagua ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!